Voy a decir yo cuánto ha sido lo que he ganado por 10 millones de visualizaciones. Él por 30 millones. 30 millones, hostia. Pensaba que eran 16, 30 millones. Voy a explicar luego también cómo va un poquito la monetización, para que también lo sepáis. ¿Ha generado desde la fecha de publicación 9.000 euros el vídeo que hizo de Fortnite? Ahora mismo habrá gente sacando TikToks, clips... La madre que me parió, lo sé. Pero os digo una cosa. Es mucho dinero. 9.000 pavos. A ver, evidentemente es mucho dinero. No se ha jodido. 9.000 euros por un puto vídeo que se lo curró mucho además. O sea, ese vídeo realmente le tuvo que costar bastante. No es como el mío, que lo hice en 5 horas. Entonces, claro, también hay una diferencia. Pero son 30 millones de visitas que la verdad están bastante mal monetizadas. Pero es que sucede mucho en los vídeos que son virales. O sea, no se monetizan tan bien. Como por así decirlo, un vídeo diario que llegues a un cómpluto final cada mes, ¿vale? O sea, cuando tú tienes un vídeo de 10 millones, de 20, de 30... Normalmente no monetizan tan bien como si hubieses tenido 30 millones totales en el mes por cada vídeo que has subido. Son 9.030 millones. O sea, es realmente bajo. Y encima su vídeo dura más de 16... Creo que dura 16 minutos. O sea, dura más de 8 minutos. Entonces, si dura más de 8 minutos, vas a ganar más que si dura menos de 8 minutos. Al igual que si tienes un vídeo de 20 minutos o de 30 minutos, también vas a monetizar más. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, el país de donde la gente te vea. Si te ve mucha gente, pues más de Latinoamérica, pues la monetización, ¿vale? Pues va a estar más baja que si te la viesen de España o si te la viesen, pues yo qué sé, de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, esa es otra variante. Dependiendo de dónde vengan las visualizaciones, vas a ganar más o menos. Entonces, ya tenemos dos variantes. La primera, si dura más de 8 minutos o menos. Y si puede llegar a durar 20 o 30 minutos. Y eso, pues varía la monetización. Y luego, de dónde os vean. Y luego había otra más, que es la temporada del año. Es decir, no es lo mismo noviembre-diciembre, que se monetiza casi el doble, que febrero. Y mi vídeo fue justo publicado en febrero. Entonces, dura menos de 8 minutos. Se subió en el mes que menos, digamos, se gana. La mayoría de visitas fueron de febrero y marzo. ¿Cuánto creéis que generó mi vídeo de 10 millones de visualizaciones? Teniendo en cuenta lo que he visto, ¿vale? Dependiendo de dónde os vean, que dura menos de 8 minutos y que justo lo publiqué en febrero. Pónganlo por ahí. A ver si estáis un poquito enterados de cómo va la monetización. 5K, 2K, 0 pavos. Podría ser. Si tuviese restricción de algo, sería 0 pavos. A ver, es mucho dinero, evidentemente. Pero no va a ser tanto como la gente pueda pensar. 10 mochilas de romano, 900, 780. Te tocó pagar. 120K. Sí, 120K. Si te llevas 120K por 10 millones de visualizaciones, vamos. Sería eso magnífico. Os voy a mostrar lo que generó mi vídeo. Como os he dicho, es que hay muchas variantes, ¿vale? No es lo mismo que lo hubiese publicado en noviembre o diciembre y que durase más de 8 minutos. Entonces, ahí sí que hubiese generado más dinero de lo que realmente es. Pero igualmente hay que tener en cuenta que es un vídeo de 4 minutos que me llevó a hacerlo, pues, no más de 6 horas. O sea que, claro, es mucho dinero, ¿no? Para haber trabajado 6 horas. Ahí está. Bueno, no es un año. O sea, no es un año ni siquiera. O sea, esto es lo que ha generado 10 millones de visualizaciones en 10 meses, más o menos. 5.339 euros. Con un solo vídeo de 4 minutos. Se podría esperar más, ¿eh? O sea, ya os digo yo de antemano que con 10 millones... O sea, yo he hecho 10 millones... O sea, sí, este mes, entre mis dos canales, he hecho 10 millones de visualizaciones. Y ya os digo que es mucho más de 5.000 euros, ¿vale? Pero bastante más. Pero para que veáis, es un solo vídeo que ha terminado teniendo 10 millones, ese solo vídeo, durante los meses. Pero no tiene nada que ver, ¿vale? Con lo que se gana mes a mes. Ya os lo he dicho. O sea, yo he hecho estas mismas visualizaciones este mes. En un solo mes. He hecho 10 millones entre los dos canales. Y, bueno, seguramente sí. Puede que haga alguna más. Y es mucho más de 5.000 euros. Esto simplemente es un vídeo, ¿sabéis? Esto no tiene nada que ver con el trabajo duro o lo que sea. ¿Sabéis lo que os quiero decir? El trabajo duro es día a día sacar vídeo y día a día mantener la constancia, hacer bien las cosas y estar ahí. ¿Sabéis? Eso es al final el trabajo duro de YouTube y de estar ahí mes a mes. Esto es simplemente suerte. O sea, esto es algo que subes un vídeo y por lo que sea se hace viral. Y ya está. Es un solo vídeo, sin más. Al final, lo importante y como os he dicho, se gana mucho más mes a mes, con cifras de este estilo, pero muchísimo más, que de un solo vídeo. Y si el vídeo hubiese durado más de 8 minutos y hubiese sido en noviembre y diciembre, pues sí. Calculo que a lo mejor hubiese dado 9.000, 10.000 euros. No, a ver, que la gente que os diga que de YouTube se gana mucho dinero, pero tienes que tener también muchas visitas. Y eso es complicado. Yo ya os lo he dicho. Yo este mes he hecho 10 millones y es mucho más de 5.000 euros. Pero porque es que al final no es ningún misterio. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es lo que hay. O sea, al final, es lo que genera. Es que yo no estoy aquí intentando buscar las maneras de ganar dinero o lo que sea. No, no. Yo me dedico a subir mis vídeos día a día, la gente me ve y ya está. Y sois vosotros. Al final, yo ahora mismo no estoy generando ingresos de ningún otro lado que de los tres canales que tengo. Y bueno, y Twitch es muy poquito porque somos muy poquitos subs. Si quieren lo limpiáramos más. ¿500 euros más o menos por millón? No. Por millón son más o menos... Depende del mes. Pero por lo general, durante todo el año, son 1.000 euros aquí en España. Si tienes una gran parte de público español. Ya os lo he dicho. Es que si tienes público de Latinoamérica, va a ser menos. Y si tienes público de Estados Unidos, pues te montas en el dólar. Evidentemente, sí. Pues en Estados Unidos, pues imagínate. Está ahora mismo tres o cuatro veces por encima. Es una locura. Si yo estuviese ahora mismo o toda mi monetización fuese de Estados Unidos, pues este mes directamente me jubilo. ¿Sabéis? O sea, que va a engañarnos. ¿De Rusia? De Rusia no lo sé. Pero de Rusia también va bien. Incluso de Francia. Francia, que está aquí al lado, está más alta la monetización. Hombre, es que 5.300 euros por un vídeo, evidentemente, es mucho dinero. Es muchísimo dinero. Es que es un vídeo de cuatro minutos. Que me llevo a hacerlo ni seis horas. O sea, es totalmente... Eso, pero es lo que os he dicho. No todos los vídeos son así, ¿sabéis? O sea, tener 10 millones de visualizaciones en un vídeo es muy difícil. O sea, lo tiene muy poquita gente. Hay gente que le cuesta tener un vídeo con un millón. Pues imaginaos, 10. Yo, por ejemplo, el vídeo del traje musculoso tiene ya casi 2 millones en un mes. Pues a lo mejor es otro vídeo que puede que llegue a las 8 o 10 millones de visitas. Y ese vídeo dura más de 8 minutos. Así que si llega a 10 millones de visitas, compararemos las cifras. Yo es que tengo muchos vídeos de más de un millón, la verdad. O sea, tengo muchos vídeos virales. No, hombre, en Latinoamérica también. También puedes ganar un buen dinero. Lo que pasa que va a ser evidentemente menos que aquí en España. A lo mejor en Latinoamérica se gana la mitad que en España. Pues este vídeo en Latinoamérica a lo mejor te hubiese dado 2.500 euros. Y por ponerte un ejemplo, si haces al mes, te voy a poner un ejemplo, 4 millones de visitas, ¿vale? Pues a lo mejor en vez de ganar 4.000 o 5.000 euros, pues ganas 2.000 o 3.000. Puedes también vivir bien. Lo que os he dicho es que tienes que hacer esas visitas, que es que es lo difícil. Lo difícil es llegar a ese número de visitas. Pero bueno, la verdad es que me apetecía, porque ya sabéis que no es una cosa de la que hable casi nunca. Pero sí me apetecía decir, coño, ya que tengo un vídeo de 10 millones de visitas, ¿no? Que la gente que llega a esas cifras lo termina diciendo, ¿no? Digo, pues es curioso. Y aparte porque es el vídeo más visto que tengo. Y si vives en España y subes vídeos en inglés, te siguen americanos. Sí, claro. Al final, tú, si tú haces vídeos en inglés, esos vídeos los va a terminar viendo gente de Estados Unidos. Entonces, los anuncios, no porque tú estés en España les van a salir anuncios de España, los de Estados Unidos. Les saldrán anuncios de Estados Unidos. Y esos tienen un coste mayor que los de España. Pero vamos, que con esto yo también, a ver, yo tampoco he mostrado al final cuánto estoy ganando al mes. Porque tampoco lo veo oportuno, la verdad. O sea, creo que se entiende que, bueno, con las visitas, pues la gente se puede hacer una idea. Ya con lo que os he dicho, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en diciembre se monetiza casi el doble. Y os he dicho más o menos, bueno, ya lo habéis visto, ya que cada uno eche cuentas. Pero no voy a, tampoco voy a decirlo porque no me parece que sea muy relevante al final. Pero quiero que la gente entienda que se puede, claro que se puede vivir de YouTube. Y la gente que esté en YouTube o personas que estén en mi misma comunidad de España, pues que entiendan que si subes vídeos diarios, es buen contenido, están medianamente currados, a la gente les pueda interesar. O bien porque les entretenga, o porque les alegres, o porque les desinformación, o porque simplemente quieran pasar tiempo contigo. Que es posible que no, que no cojan y digan, no, es que de YouTube no se puede. Claro que se puede, pero tienes que, tienes que currarte lo cabrón, como en todo. O sea, tienes que, igual que cuando vas de camarero 8 o 10 horas al día, pues esto es lo mismo. Estos son todos los días, todos los días. Lo que pasa, que esto no es poner una copa, esto es pensar, ¿sabéis? Esto es pensar qué vídeo sube, de qué hablas, qué quieres mostrar, qué puede interesar a la gente. Y entonces es un constante, ¿vale? Es eso, movimiento de ideas y es distinto, es otro tipo de trabajo más, más mental, más creativo. No es tan físico, no es tan físico de, estoy currando, no es, estoy currando, pero tú ahora mismo ni te enteras. ¿Por qué? Porque le estoy dando vuelta. A ver, a mí no me gusta decir lo que gano, lo que tal, porque ya lo sabéis que al final, creo que tampoco es que traiga nada bueno en sí, ¿sabéis? O sea, prefiero que se queden con lo de siempre, Víctor de siempre, ¿no? Que es el que es. Al final la gente, ya sabéis, que te ve distinto, dependiendo de si te va mejor o te va peor. Es muy triste, pero eso sí. ¿Cómo va lo de pagar impuestos? Pues cómo va, como todo el mundo. No, a ver, es que el tema del dinero no es que suele ser tabú, es que ya os digo de antemano de que la economía es algo muy poderoso, chicos. Entonces, te das cuenta que es normal, que la gente tampoco quiere decir nada, pero porque es que, a ver, a esto podrías aquí mencionar muchas cosas, pero al final tampoco es necesario. Pero yo bajo mi punto de vista, pienso que lo mejor es eso.